Ojo con estas tres noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. El Barcelona, al igual que muchos otros grandes europeos, lleva tiempo siguiendo de cerca la actualidad del fútbol brasileño, donde año tras año aparecen jóvenes talentos con la idea de hacer una carrera en Europa, siendo el centrocampista André Santos el último en unirse a esa lista de deseos que el conjunto a su grana maneja en suelo brasileño, en una operación que incluso ya podría tener cifras para llevarse a cabo lo más pronto posible. Y es que al parecer el Barcelona estaría dispuesto a poner sobre la mesa cerca de 10 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista de Vasco de Gama, que es uno de los jóvenes talentos más prometedores de su país en la actualidad. Teniendo en estos momentos el Barcelona tomada toda la ventaja para hacerse con los servicios de un futbolista que ya ha sido rastreado con otros equipos de primer nivel europeo como Manchester City y Juventus de Turín, que serían en estos momentos los principales rivales del cuadro que dirige Xavi Hernández para conseguir el fichaje del futbolista de 18 años. Por tanto, la perla brasileña André Santos de nuevo en la mira del Barça. Vamos ahora a hablar de uno de los dos capitanes del Barcelona que estaban en la mira de la junta directiva para bajarse el salario y vamos a ver qué decisión se ha tomado con ellos en Can Barça. El Barcelona continúa trabajando en favor de sus cuentas y de la masa salarial para mejorar en lo que al fair play financiero corresponde. Desde hace semanas el club está negociando con los capitanes para pedirles un nuevo esfuerzo en sus contratos. Piqué estuvo de acuerdo pero Busquets y Jordi Alba se mostraron más reacios a ajustarse aún más el cinturón ya que no es la primera vez que aceptan bajar sus retribuciones, pero ya no habrá más rebajas para ellos. Como informó el diario Marca, el Barcelona ya sabe de la liga que bajar estos sueldos no conllevará reducir la masa salarial porque son muchos los millones que deberían restar a los contratos de estos capitanes. Según el citado medio para que haya una mejora en el fair play financiero, la cantidad de reducida tiene que ser mayor a lo que ya se ha perdonado con anterioridad. De modo que es imposible que eso lo acepten Jordi Alba, Busquets y Piquet. Entonces el Barcelona busca nuevas vías y acuerdos con otros jugadores como Ter Stegen o Yannick o conseguir los traspasos de Memphis, Breitway y Dest. Por tanto así está la situación con los dos capitanes y ya para acabar vamos a hablar del futuro de Memphis Depay. Hace ya dos años desde que el FC Barcelona de Josep Maria Bartomeu hizo el extraño movimiento entre Arthur Melo y Miralem Yannick para cuadrar las cuentas del club. El Bosnio aterrizó en el equipo de Ronald Koeman pero no terminó de adaptarse y permaneció en el ostracismo hasta ser cedido al Besiktas que no accedió a retenerle y culminó su préstamo en este mercado estival. Sin embargo Xavi Hernández le ha observado durante la pretemporada y le ve como el recambio ideal para Sergio Busquets, al menos durante esta campaña. El propio futbolista ha puesto de su parte para permanecer en el Barça y ha aceptado reducir sus emolumentos para facilitar las inscripciones de los nuevos fichajes y reducir la masa salarial de la plantilla. Con esto sobre la mesa, una nueva información asegura que sería el centrocampista el que tendría la llave para desencayar el traspaso de Memphis Depay a la Juventus. Si bien es cierto que el neerlandés ya tiene todo acordado contractualmente con el conjunto Gianconeri, todavía hay algunos detalles pendientes para que el movimiento llegue a buen puerto. Según apunta el periodista Gianluca Di Marzio, entre las fórmulas que está manejando el Barcelona para darle la carta de libertad al delantero figura que los italianos perdonen algunos bonuses que aún quedan por pagar del acuerdo por Gianni. Estos serían referentes al número de partidos que disputará el mediocentro balcánico, ya que con Xavi podrá tener mayor tiempo sobre el terreno de juego.